Esta frase que vamos a ver se usa para decirle a alguien por ejemplo cuando nos están dando ánimos y nos dicen No te des por vencido, inténtalo otra vez y nosotros le decimos Lo intenté una y otra vez I tried again and again I tried again and again Ahora veamos la pronunciación figurada I tried again and again I I tried I tried again I tried again and I tried again and again Great! Once more I I tried I tried again and again I tried again and I tried again and again Entonces como se dice lo intenté una y otra vez That's right! I tried again and again Y esto quiere decir Excellent! Lo intenté una y otra vez Bye Take care